Hola, buenas tardes a todos. Gracias por haberos conectado a esta apasionante sesión sobre anatomía quirúrgica de la paleta abdominal. Yo me llamo Montse Yuván, voy a ser la moderadora de la sesión y primero agradeceros a todos por haberos conectado. Me gustaría presentar a los expertos que van a estar hoy esta tarde aquí con nosotros. Primero, el doctor Javier López Montclus, que es coordinador de la unidad de paleta abdominal compleja en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Marjala Onda. Nos dará una lección sobre la anatomía quirúrgica de la paleta abdominal y después también nos explicará cómo hace la técnica de diferentes técnicas en el hospital. En segundo lugar, el doctor César Ginestá nos explicará cómo hace él en su hospital. Es el doctor de la unidad de cirugía biopancreática en el Hospital Clínic de Barcelona y nos explicará cómo hace él el PEP en guinar. Yo misma después les explicaré cómo abordamos en el hospital el TAP lumbar. Seguidamente, el doctor Comas Isus, que es responsable de la unidad de paleta abdominal compleja en el Hospital San Joan Despí del Moisés Brogi. También nos explicará cómo hacen ellos la separación anterior de componentes. Y ya por último, el doctor Rafael Villalobos, que es el responsable de la paleta abdominal y cirugía mayor ambulatorio en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova Lleida. Nos explicará cómo hacen ellos la separación posterior de componentes. Empezamos pues por el doctor Javier López Montclus. ¿Cuándo quedas, Javier? Muchas gracias. Gracias por la invitación y siempre un placer estar aquí con amigos hablando de cosas que nos gustan. Voy a compartir la pantalla lo primero. ¿La veis? Sí, fenomenal. Pues bueno, tengo ocho minutos, así que me quiero ceñir, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Primero, bueno, quería hablaros de la anatomía clásica. Y tampoco me quiero parar mucho porque de la carrera, ya sé que hay DR1, DR5, si hay adjuntos conectados, pues bueno, esto es un poco amplio. Está claro, del recto no voy a hablar mucho más de lo que nos importa, aparte de que está metido en una vaina hasta el último cuarto inferior, caudal, que no tiene hoja posterior. Los músculos laterales, más que hablar de ellos, que ya sabemos cuáles son, sí que me importa mucho por las técnicas que vamos a desarrollar, tener claro los límites miofasciales. Hay que tener claro que el oblicuo externo se queda respecto a lo que llamamos, mal llamado, línea semilunar quirúrgica, que en la reflexión lateral de la vena del recto quedaría el vientre muscular como 3 centímetros lateral. Y luego tenemos la aponeurosis de inserción, que forma parte de la hoja anterior de la vena del recto. El oblicuo interno sería su límite miofascial, la propia, como vuelvo a decir, reflexión lateral, más que línea semilunar de la vena del recto. Y el músculo transverso, que es aquí como el importante en los últimos años en la pared compleja, su límite miofascial es realmente lo que de verdad es la línea semilunar anatómica y lo más interesante es ver cómo cranealmente avanza por detrás insertándose en la hoja posterior de la vena del recto. Y también del transverso importante, saber que es el único músculo de la pared, abdominal lateral y anterior, que se inserta detrás, por detrás de las costillas. Los espacios intermusculares son casi más importantes que los propios músculos. Tenemos el espacio retromuscular, del que hablaremos en el RIVES-ETEP. Tenemos el espacio avascular entre el oblicuo externo y el oblicuo interno, que tiene su papel en la separación anterior de componentes. Tenemos el espacio cruento que hay entre el transverso y el oblicuo interno, que es por el que discurren los vehículos neurovasculares de la pared abdominal. Como veis aquí, se ve cómo se inserta el transverso detrás de la pared. Y luego nuestro gran plano de trabajo, que es el preperitoneal retromuscular, que tiene su papel en el TAR. Lo que es importante es entender la visión posterior de la pared abdominal. Y dentro de ese espacio preperitoneal retromuscular tenemos otras dos capas. Tenemos, como se ve en este dibujo en letter, la capa que es el peritoneo y, por tanto, un espacio preperitoneal con grasa. Y luego tenemos la cubierta interna del transverso, que sería la fascia transversalis. O sea, por debajo del plano muscular tenemos dos espacios, el prefasia diafragmática y el preperitoneal. Esto es lo clásico de los libros. Lo que hay que entender cuando pensamos en pared compleja a día de hoy es que se ha redefinido la anatomía quirúrgica a la pared abdominal. Os invito a leer el artículo que hemos sacado, el grupo de Madrid, del concepto de la distribución preperitoneal en forma de tridente, que un poco da las claves para la navegación extraperitoneal, que es fundamental. No estoy hablando ya de robot, de la paroscopia, de abierta. O sea, son el mismo plano en el que trabajamos todos, con un abordaje u otro, y en el que vamos a hacer ese concepto de estopa, de ese refuerzo preperitoneal gigante con una malla, que es lo que realmente repara la pared abdominal. Respecto a estos conceptos, como os decía, tenemos el peritoneo con la grasa preperitoneal, que para que nos entendamos, la firmeza que tenemos o la cantidad de grasa que tenemos en ese espacio de caudal a craneal va disminuyendo, como veis en el gráfico de la izquierda. Por encima tenemos la fascia transversalis cubriendo al transverso, y la fascia transversalis pasa al revés, histológicamente la fascia transversalis es una superposición de láminas, no es una lámina única como es el peritoneo, sino una superposición de capas de tejido areolar conectivo que se puede escarbar a varios niveles. Podemos entrar a través de, por encima o por debajo. Y su firmeza aumenta de caudal a craneal. De hecho, cranealmente, anatómicamente, se continúa con la fascia diafragmática, la cual es incluso casi como la oja posterior adenial recta, nacarada y firme. Esto es una foto de un cadáver, esto es la pared abdominal anterior, vista desde posterior, como en el dibujo de Néter, haciendo bisagra sobre, aquí abajo, sobre la región inguinal. Y veis cómo llama la atención que ese dibujo que os he puesto de la grasa preperitoneal, el que va más densa arriba o abajo, es mentira. Vemos que la grasa preperitoneal tiene una distribución asimétrica, peculiar, pero muy constante en el ser humano. Y vemos también desde detrás cómo está la vaina de los rectos, el transverso entrando medial a esa vaina, y esa decusación de fibras entre el transverso y el diafragma por detrás del reborde costal. Aquí abajo no lo vemos, pero tendríamos el bogros, el recius y las gotieras paracólicas. Si levantamos esa lámina de peritoneo y esa grasa preperitoneal, o sorpresa, lo que nos encontramos es que la distribución de la grasa preperitoneal, que es la zona segura donde menos se te rompe el peritoneo, en la disección preperitoneal, tiene forma de tridente. Tiene tres dientes, tiene una base ancha, que es el recius y el bogros, luego un romboide craneal que incluiría lo que a todos nos han contado con el triángulo graso de conce, que quedaría aquí incluido. Si lo hemos dibujado en otro cadáver, hemos levantado la pared, en este caso sin despegar el peritoneo, sin romper el saco visceral, vemos que se mantiene esta forma de tridente, o como me dijo un cirujano chileno hace poco, es como el símbolo de Star Wars de la resistencia, y es verdad, casi se parece más a eso. Y aquí podemos ver cómo efectivamente la zona más débil, por suerte, tiene la hoja posterior de la vena del recto en la que podemos trabajar, y el área más débil de cualquier disección preperitoneal retromuscular va a ser en los hipocondrios, porque justo nos queda una lagunilla de tejido sin refuerzo de grasa preperitoneal entre la hoja posterior de la vena del recto y la púa lateral del tridente, o del tenedor, de la grasa preperitoneal. Así que, cuando hablamos de reconstrucción compleja de pared abdominal con abordajes posteriores, tenemos que tener en la cabeza este dibujo, esta forma de tridente de la grasa preperitoneal, las dos gotieras, la autopista de la línea media preperitoneal, que se ensancha arriba en forma de romboide, y abajo con el recius y con el bogros. Ese concepto de que la fascia transversalis abajo es tenue y arriba es firme, o sea que normalmente una disección retromuscular extraperitoneal por narices, por abajo vamos a ir preperitoneales y por arriba vamos a ir prefacia transversalis, con un punto de corte variable, pero que suele estar entre 3-4 dedos por encima de la línea umbilical, y estas áreas de disección preperitoneal serían las autopistas, las otras autopistas que tendríamos serían las hojas posteriores de la vena del recto, de la disección de ribes, y las puertas de entrada para navegar y hacer esa navegación extraperitoneal completa serían la grasa preperitoneal de línea media para entrar en la vena del recto, la grasa del bogros y del recius y la línea arqueada para saltar del espacio retromuscular al preperitoneal a nivel caudal, y a nivel craneal para entrar también preperitoneales o avanzar en la disección subdiafragmática sería la tercera puerta de entrada en ese romboide graso del ligamento falciforme que, como he dicho antes, incluye el clásico triángulo graso de CONCE. Y siete minutos y medio, lo he clavado. Así que... Continúo con la siguiente, Monse. Por favor, Javier, si quieres seguir con el ITEP, que nos gustaría escucharte. Un momento, Monse, si te parece, ahora que estamos más o menos conectados, hacerlo de las preguntas, ¿de dónde estamos conectados y quiénes somos, Carlos, antes de continuar? Y enseguida con el ITEP. Y os lanzo las preguntas a todos los que estamos conectados hoy, que casi estamos a punto de llegar a 200 personas, y así podemos saber si sois residentes, si sois ya cirujanos, alguna vez también se conectan estudiantes a las reuniones, gente de enfermería, técnicos, y si estamos solamente desde España, o como ya hemos visto en el chat, hay compañeros de Latinoamérica que están hoy escuchando esta muy interesante ya charla de pared abdominal. Pues nada, damos unos segundos más. Perfecto, mientras acaban esos segundos, Carlos, nosotros, bueno, agradecidos a todas las sociedades que nos apoyan, a la AES por prestarnos este magnífico panel, y a los especialistas que nos acompañan hoy en la sesión, que hacen que esto sea grande, es por ustedes. La AES es joven también muy importante, nuestra Sociedad Catalana de Cirugía, la Facultad de Medicina de Loví, la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, y la Sociedad Endoscópica Quirúrgica, y por supuesto a nuestro patrocinador Roby. Pues vamos a finalizar ya la votación, y nada, brevemente os comparto los resultados. En estas tardes de res y cirugías, como algunas veces pasa, a veces hay más cirujanos que residentes, hoy tenemos 70% de especialistas y un 30% de residentes, y una participación importante desde Latinoamérica, un 20% de compañeros de Latinoamérica, y además de España, que es donde más llegamos, que es un 70%, también hay cirujanos del resto de Europa, así que muchas gracias a todos por conectaros hoy. Seguimos. Madre mía, vaya éxito, qué presión. Cuánta gente. Comparto pantalla otra vez. Vale. ¿Se ve bien? ¿Compartida? Sí. Vale. Pues nada, paso a hablar del ETEP. El ETEP, bueno, tenemos que partir primero, que en eventración de línea media, a día de hoy, aunque en los registros salen otras técnicas, no necesariamente el RIVES, el gol de estándar para la reparación de eventraciones de línea media es la prótesis retromuscular, según la técnica de RIVES-STOPA. Durante años, es verdad que ha habido como una batalla, en todos los congresos estábamos los que veníamos del RIVES abierto, defendiendo que había que hacer una reparación anatómica, que daba más funcionalidad, que la malla no había que estar en contacto con las tripas. Por otro lado, los laparoscopistas que decían que el hipome era la técnica, que era rápido, que era fácil, que se iban a casa en el día. Y bueno, estuvimos muchos años discutiendo y finalmente apareció este artículo de Igor Veliansky planteando el abordaje extraperitoneal con reparación protésica, lo que se denominó como ETEP para la reparación de línea media. Y parece que ha sido el punto de encuentro en el que hemos sumado las ventajas de la reparación anatómica que hacíamos en la cirugía abierta con las ventajas del abordaje mínimamente invasivo que se hacía en el hipome. O sea, que es una técnica que tiene sentido. Voy a daros ocho claves en la técnica quirúrgica, voy a ir muy al grano y voy a hablar de las dos complicaciones que tenéis que tener en la cabeza de manejo. La primera, posición del paciente. Es importante partir la mesa. Bien hagas un abordaje de craneal a caudal o de caudal a craneal, el paciente tiene que estar angulado. Luego, según estés abajo o estás arriba trabajando, lo angulas en más en una ereción o en otra. Yo me gusta tenerlo con las piernas juntas, incluso en abordaje de abajo a arriba para entraciones craneales, prefiero tener estimas como estando en el lateral del paciente, pero eso es variable. Hay gente que abre las piernas. Los trocares. Esta es la descripción inicial de Beliansky. Decía que para las eventraciones M3 para abajo, pues dos trocares de 11 arriba y dos laterales mediales a la reflexión lateral de la vena del recto. Y para el abordaje de las hernias craneales, dos trocares de 11 abajo en la vaina y uno más craneal de 5. Esto, bueno, yo a día de hoy lo hago un poquito distinto. Normalmente, casi siempre las caudales las hago con tres trocares, meto dos onces. El primero más craneal porque el músculo recto y la hoja posterior del recto, como he dicho antes, se inserta por encima de la costilla. Entonces, prefiero entrar en la costilla, por encima de la costilla para no romper la hoja posterior y que me quede en la dirección del trocar. Y, bueno, si tengo algún problema, meto también el cuarto en la otra vaina, pero normalmente trabajo con estos tres. Y caudalmente, meto dos onces. El primero que meto está por encima de la línea arqueada, de nuevo, para facilitarme no romper la hoja posterior y tener disecado ese espacio. Ya el resto, una vez diseco el recius y el bogros, pues los meto siguiendo un poco la línea inguinal. Respecto a la disección, si tenéis balón, usad balón, porque es rápido, es muy bonito meterlo, es muy espectacular cómo te distiende, cómo te abre la cavidad, cómo veis en el espacio retromuscular, cómo veis en el fotograma izquierdo. Lo otro, pues es más cruento, es como lo hacemos en el hospital, nosotros no lo tenemos, pues nada, es tocar la zambomba con la cámara, rompiendo ese tejido areolar que está fijando el músculo recto a la hoja posterior y avanzar. Se tarda más, te sangra un poquito más, pero bueno, los dos igual de eficaces. Está claro que si tenéis disponibilidad del balón, pues ahorra tiempo. Crossover, que es como la parte técnica compleja al principio, ¿no? Pues a ver, estoy mirando desde arriba, es un crossover craneal, la zona fácil donde no vamos a romper el peritoneo es en el romboide graso, esto es la reflexión medial de la vaina del recto, aquí mis dos trocares laterales trabajando, abro la hoja posterior y voy a caer siempre en grasa, lo que es importante es que amarillo abajo, blanco arriba, para el crossover quiero línea alba arriba y toda la grasita del romboide abajo. Entonces aquí ya he cambiado, bueno, he rotado la cámara y vemos como esta grasita de acá abajo es la del romboide, cortamos la hoja posterior que tocando con el eléctrico se ve la contracción antes de abrir la vaina para saber que estamos dentro de la vaina, un maredo aquí en este clip, y ya entramos dentro de la vaina contralateral. Si tienes el balón, pues como Sergio Salidos os recomienda, directamente aprovecha el balón balón y haz las dos vainas con el balón, no te va a facilitar mucho el crossover porque te vas a encontrar ya abajo la hoja posterior contralateral. El caudal, cuando vas de abajo arriba pues se ve más fácil porque como estamos viendo directamente con la cámara en el pubis la línea arqueada, vemos la grasa del recius y línea media del tridente graso que os decía antes y vemos las dos líneas blancas y la línea amarilla de la grasa preperitoneal. Entonces el crossover no es crossover como tal, es que directamente vamos avanzando en línea recta, cortando y comunicando el espacio retromuscular de un lado con el preperitoneal y el retromuscular del otro. ¿Cierre el defecto de pared? Conseguir una barbada, o sea, no sufráis. Yo he sufrido durante dos años hasta que conseguí, cuando empecé bastante pronto a hacer el ETEP en el 2018 y me he tirado dos años sin barbadas y es una pesadilla y gastas el triple, o sea, empiezas que si la prata y que si, bueno, al final te abren un montón de suturas. Es bastante más barato para el hospital que compre una barbada gorda. Yo uso más la Symmetri de la Stratafix, la V-Loc vale exactamente igual, que agarre bien, ahorras tiempo quirúrgico y ahorras gastos al final en aparatajes que te empiezas a abrir cuando usas suturas que no retienen y que se te parten. Hoja posterior, también debate de qué es lo mejor. Tradicionalmente, en el ribes abierto tendríamos a cerrar, como se ve aquí en el lado derecho, hoja con hoja. Hay cirujanos que en abierto nunca han cerrado hoja con hoja como Miguel Ángel García Ureña con el que me formé y que siempre han cerrado peritoneo para no dar tensión a la pared. La realidad es que no se sabe por qué pero con el abordaje inédito invasivo la tasa de hernias parietales, o sea, disrupciones de la hoja posterior es mucho más frecuente que en los abordajes abiertos. Entonces, a día de hoy la mayor parte de los grupos recomiendan no cerrar hoja con hoja para no dar tensión. Yo a día de hoy en varones nunca cierro hoja con hoja, en mujeres con diástasis sí que si el tejido veo que es laxo y me da bien sí que cierro hoja posterior con hoja posterior pero ya digo que esto es debatible. Malla, pues lo otro bueno de la técnica es que la malla pues la más barata polipropileno de poro ancho se maneja fenomenal, da muy pocos problemas, se coloca fácil, todos tenemos nuestros truquitos pero bueno, no tenemos tanto tiempo para desplayarme mucho en eso de cómo la enrollamos que si un punto que si mete en mitad pero bueno, se extiende bien el espacio es un espacio cerrado te deja corregir la posición si te hace falta y lo más grande posible cubriendo todo ese espacio disecado. Y fijación pues hombre yo casi siempre la dejo sin fijar como hago en abierto en abierto en el TAR me toma yo de 50 por 50 y no las fijo sí que un poco por tema logístico cuando quitas el neumo a veces me gusta poner un poquito de cianoacrilato de nuevo simplemente para alinear la malla y saber que no se me va a desplazar en el último momento pero una vez que ya se haya colapsado el espacio la malla a priori no va a moverse. Y dos complicaciones os decía que quería nombrar por un lado no es una complicación es inherente a la técnica a veces metiendo el trocar se te va y ¿qué pasa? como vemos en el lado izquierdo que te metes en la cavidad abdominal sobre todo en los primeros ETEPS ¿qué hagáis? Pues bueno hay paciencia la solución dejas ya de paso la cámara dentro a partir de la apertura y metes una aguja de veres descomprimes un poquito de hecho es mejor vaciar entero al paciente y rehacer el el neumo preperitoneal y seguir tirar para adelante lo mejor yo prefiero disecar la vaina todo lo que puedo la de mi lado la primera para tener mucho espacio en caso en que en el crossover abra inadvertidamente el peritoneo y se me cierre el espacio pues que tenga ya más más espacio disecado y la otra la pesadilla del ETEPS que insisto nadie acaba de entender esto es un paciente de nuestro hospital pues hernias parietales el paciente aparece en la urgencia al tercer, cuarto, quinto día postoperatorio obstruido y lo que encontramos son disrupciones de esa hoja posterior vemos como tenemos la malla fenomenal colocada retromuscular pero se ha roto el peritoneo y se ha colado un asa se puede intentar cerrar pero según los días que llevemos a veces es complicado y yo casi os recomendaría ir al hipom directamente y parchear ese defecto de peritoneo y muy importante y eso en el hospital lo tenemos claro cirugía laparoscópica que aparece en la urgencia de pared abdominal cirugía que se lleva un TAC como pasa con los obesos de dolor abdominal en un obeso después de una bariátrica escáner porque casi siempre hay algo quirúrgico debajo así que el ETEPS te aporta la funcionalidad de la reconstrucción prótesica extraperitoneal con las ventajas del abordaje eminente invasivo es muy intuitivo muy reproducible la curva de aprendizaje es asequible no es larga siempre que partas de un conocimiento anatómico adecuado de la pared abdominal no tiene sentido ponerse a hacer esto sin tener muy claro todos los límites anatómicos de la pared abdominal muchas gracias por vuestra atención y dejo de compartir pantalla muchas gracias Javier creo que nos ha quedado muy claro la verdad es que yo hace un poco vine a hacer el curso que hacéis en vuestro hospital de TAR y me gustó mucho y creo que es muy clara que esta idea del tridente graso creo que con esta idea te quedan muchos conciertos claros y es muy útil la verdad y TAR sabemos que es una técnica compleja pero la verdad es que nos ha explicado muy claramente y creo que nos ha quedado muy claro a todos pues bueno seguimos con el doctor César Ginesta forma parte de la unidad de cirugía de biopancreática en el Hospital Cinec de Barcelona y hoy nos viene a explicar su experiencia con el TAR para MS inguinales adelante vale muchas gracias primero agradeceros la confianza para explicar y compartir nuestra experiencia en el tratamiento de las MS inguinales lo que hemos hecho es pondré un vídeo no sé si lo estáis viendo ya se ve el vídeo ahora no se ve ahora sí bueno es una hernia una hernia inguinal que pondremos en el vídeo primero bueno por recordar un poquito la anatomía que ya nos ha explicado perfectamente Javier que es la visión posterior de la zona de la zona inguinal esto es un modelo que tenemos nosotros que lo que intenté es reproducir un poquito como es esta anatomía y los puntos de referencia que tenemos que tener ya veréis que toda la conferencia toda la charla se van repitiendo pues estas referencias la teoría de los cinco triángulos como lo dividimos con la Y y con la cintilla iliopúbica y los tres triángulos de las hernias el del dolor y el del doom el de la fatalidad esto es lo que tenemos que ir reconociendo para finalmente quedarnos con el concepto de donde reconocemos las hernias indirectas las directas y las plurales y finalmente pues esta es nuestra manera de colocar la malla con una entrada a nivel del pubis la apoyamos en la parte lateral la extendemos a través de la cintilla iliopúbica hasta el pubis y colocamos por detrás del pubis esta malla esta es una malla que es autofijable que tenemos una técnica para intentarla poner de la mejor malla posible aunque dentro de su complejidad en ocasiones y como la vamos extendiendo y finalmente como las hernias inguinales cuando hacemos una reparación posterior lo que estamos haciendo realmente es reforzar esta pared posterior sin realmente alterar la zona de las reducimos los contenidos y finalmente extendemos una malla que le reforzará toda esta zona y evitará que vuelva a salir la hernia y así es como nos quedaría el vídeo que vamos a ver ahora es un vídeo que está poco editado realmente es una cirugía de unos 14 minutos y es completa y creo que tiene la ventaja de poderlo entender un poquito mejor de esta manera lo primero que hacemos es pues crearnos un espacio que es virtual en el TEP nos quedamos en la zona preperitonial y lo podemos hacer con disección roma como habéis visto o también con los balones como hemos visto antes en el TEP que nos ha explicado Javier si los tenemos pues fantástico porque la cirugía nos permite colocar rápidamente los trocares y ganamos ese espacio que tenemos que hacer una disección roma con la cámara sin disponer de las dos manos pues para hacer la disección si no lo tenemos pues también yo creo que hay que aprender las dos maneras de hacerlo y después pues bueno si dispones de este dispositivo pues mucho mejor en el momento que está hecho el espacio lo que hacemos es colocar un trocar normal a nivel de la zona umbilical y cuando ya tenemos este primer trocar estamos trabajando de un neumo bajo de unos 10 milímetros de mercurio a un flujo también bajo para evitar pues precisamente que nos difunda el CO2 y que tengamos algún problema con la difusión del gas el resto de trocares nosotros trabajamos así el de 11 nivel umbilical otro de 11 nivel del pubis y otro de 5 entre los dos anteriores todos en línea en línea media una vez ya hemos colocado los trocares en esta disposición nosotros siempre usamos el mismo esquema buscar las referencias anatómicas que nos permiten orientarnos en este espacio que no existe realmente y la primera referencia anatómica que buscamos es el pubis esta esquíja la podemos encontrar aunque no la veamos con este vídeo sabemos dónde está la podemos intuir la podemos palpar y una vez la tenemos bien localizada buscamos la segunda que son los vasos epigástricos estas son nuestras dos brújulas durante la intervención al principio aquí acabamos de identificar dónde estaba la epigástrica y una vez la tenemos bien vista nos vamos a hacer la disección del triángulo de Heselbach para ver si tenemos alguna hernia directa en este caso es una hernia que era sintomática no muy grande pero sí muy sintomática y que se ve claramente aquí en el triángulo de Heselbach hacemos la disección completa y realmente el contenido de esta hernia lo hemos reducido simplemente con la utilización del balón cuando ya lo tenemos pues vamos a hacer la disección lateral del bogros siempre recordad referencias del pubis la epigástrica y aquí podemos orientarnos ya dónde está el cordón el anillo inguinal profundo y el espacio de bogros esto siempre siempre es estas constantes como vamos viendo estas referencias que tenemos en la cabeza no nos equivocamos la y las epigástricas los vasos genitales y el deferente y esto nos delimita bien los tres triángulos de las hernias y el triángulo que tenemos que ir con precaución donde están los grandes vasos y donde pasan todos los nervios sensitivos de la zona inguinal cuando ya tenemos esto vamos a ir a hacer una disección para descartar que no hubiera una hernia crural esto es una de las grandes ventajas del abordaje posterior como realmente estamos tratando todo el defecto miopectinio y después finalmente pues vamos a hacer una disección pues del cordón en este caso pues tenemos identificada la epigástrica como referencia el lipoma y aquí un saco peritoneal de pequeño tamaño pero que es importante tratarlo reducirlo porque si no aunque repares la hernia en este caso en una medial pues podríamos tener una recidiva que más que una recidiva es que dejas una malla colocada por encima del peritoneo y este pues a la larga podría volver a salir aquí se ve claramente donde está el saco peritoneal lo vamos reduciendo con maniobras siempre es una cirugía que es muy de tracción y contratracción pero no hay que olvidar también pues hacer la hemostasia y utilizar pues la coagulación cuando nos hace falta en este caso lo que ahora estamos aquí pues acabando de reducir la hernia identificarnos siempre orientándonos si tenemos esto bien claro pues no nos perdemos una de las grandes dificultades del TEP es que justamente estamos trabajando fuera de nuestra zona de confort es decir de la cirugía abdominal pues bueno es una nueva zona que hay que aprender pero que al final también una vez has hecho unos cuantos pues ya si tienes esto claro como referencia pues no te acabas de perder aquí pues ya veis la reflexión peritoneal que lo mismo igual que el saco que habéis visto antes es importante ganar unos centímetros aquí reflejarlo un poquito y colocar la malla porque pensar que estamos parietalizando el cordón con la malla si dejamos un peritoneo por debajo de esta malla pues aunque esto quede fijo al final siempre puede aparecer pues una recidiva en esta zona de aquí por eso ganamos estos centímetros para después tener más facilidad de colocar la prótesis una vez hemos concluido esto también es importante que identifiquemos la existencia de un lipoma o si hay un cordón graso que no lo confundamos aquí pues claramente pues un lipoma hay que reducirlos también es una bueno es más fácil que después recidiven y también es difícil después identificar si tenemos realmente una recidiva o es un lipoma simplemente que nos está saliendo por el canal lo mismo voy repitiendo esto porque es que realmente aunque sea de manera inconsciente es lo que estamos haciendo siempre que estamos operando tú te orientas con estos puntos de referencia sabes de dónde tienes que traccionar cuándo puedes y cuándo no si tienes bien identificada todas las estructuras acabamos de reducir el lipoma y una vez hemos conseguido esto pues ya tenemos una disección completa de toda la pelvis de todo el defecto miopectinio que vamos a tratar como os he dicho antes una de las grandes ventajas ya de la cirugía poco invasiva pero también del abordaje posterior y finalmente aquí veis una malla puesta esta sí que está en tiempo real para que se vea bien como la ponemos como la colocamos la apoyamos en la zona lateral y la zona medial que está identificada con esta zona verde de la propia malla la apoyamos en el pubis y esto es una de las cosas más importantes que la malla nosotros la preparamos de esta manera perdón que se ha colado la música esta el tercio inferior tiene que quedar bien por detrás de la zona ósea del pubis y bien extendida sin que bueno está quedando muy bien la música bueno como os decía al final es extenderla y con el punto estos puntos de tracción nos sirven porque si no nos costaría extender completamente la malla en el tercio más caudal finalmente cuando ya la hemos podido extender esto es tiempo real de la colocación de la malla nos queda con esta visión con toda la pared posterior pues reforzada y como queda pues la nilla cubierta la hernia directa también y la femoral pues también quedía cubierta y cuando hacemos la suplación y nos queda la hernia pues reparada pues perfecto César muchas gracias el video bastante didáctico la parte de reconocer la anatomía como has dicho todas las estructuras y vamos a no le hemos comentado pero vamos a dejar todas las preguntas y las discusiones para el final para que pueda presentar todas las técnicas yo ahora voy a presentar a la doctora Monselluvain que es la responsable de la unidad preabdominal compleja del hospital general de Ganoyers y nos va a hablar sobre la técnica del TAP para las hernias lumbares ¿se ve bien? perfecto si les voy a hablar sobre cómo podemos manejar las hernias lumbares mediante la vía laparoscópica pero transabdominal preperitoneal primero hablaremos un poco de cuál es la incidencia real de estas hernias y cómo las podemos clasificar luego hablaremos si hay que repararlas o es mejor no repararlas y dejarlas y cuál es la reparación más adecuada para este tipo de hernias sobre las reparaciones por la paroscopia nos plantearemos cuál es el límite de tamaño de diámetro transverso para hacerlas por la paroscopia y a partir de qué defectos nos tenemos que cuestionar si hacerlas por la paroscopia o bien hacerlas abierta hablaremos si es mejor la vía de TAP o mejor el hipón cómo tenemos que fijar la malla mejor fijar con taques con mayas auto fijables con fibrinas con cianofilates hablaremos un poco sobre el tema en tercer lugar les pondré un vídeo muy cortito sobre un TAP lumbar hecho en el hospital una hernia lumbar pequeñita con una fijación atraumática en este caso y hará unos comentarios en relación a este tipo de hernias empezamos la hernia lumbar es una hernia infrecuente en la literatura de congénitas hay descritos simplemente 300 casos en la literatura hay dos tipos de hernias lumbares congénitas las del cuadrilátero superior de Grimfeld que ahora les trae cuáles son las referencias y las del triángulo inferior de Petit que ahora mismo les trae las referencias en cambio las adquiridas ya representan a día de hoy un 80% de las hernias lumbares son mayoritariamente secundarias por sanifrectomías o algunas donaciones de cresta ilíaca las hernias laterales según la clasificación de la EHS se clasifican todas como L4 y se dice que son de difícil reparación por la proximidad de estas mismas a las estructuras óseas entonces ¿cuál sería la reparación ideal? pues pensamos que la reparación ideal sería hacer una disección muy amplia priorizar el espacio sublay versus el espacio onlay poner mallas grandes y fijarlas de forma atraumática sobrepasando estructuras óseas aquí tal y como les comentaba las hernias que estamos hablando son las L4 según la clasificación de la EHS y estas son las referencias que les decía antes sobre las hernias lumbares congénitas las que aparecen en el triángulo de Petit los límites de este triángulo es el dorsal ancho el oblicuo mayor y la crista del hueso ilíaco mientras las superiores los que aparecen en el cuadrilato de Greenfield aparecen dentro en la doceava costilla el cerrato menor el cerrato menor pero estero inferior el oblicuo menor y los músculos selectores de la palomía a la pregunta ¿hay que reparar las hernias lumbares? pues hombre la verdad es que son hernias de acuerdo que tienen un crecimiento progresivo que debido a la situación donde están cada vez se hacen más sintomáticas que dan deformidades importantes a los pacientes que impiden una correcta demomulación y por todo eso además se pueden encarcerar obstruir complicar etcétera por todo ello se dice que la mayoría de actores consideran que se deben operar ¿y cómo hay que reparar estas hernias lumbares? pues lo que se dice en la bibliografía lo que he estado revisando es que con independencia independientemente de la vía de acceso es decir la paroscópica o abierta lo aconsejable es localizar la malla en el espacio preperitoneal y a todo esto entramos ya en el terreno de las hernias lumbares y la paroscópica ¿es nueva la reparación la paroscópica de la hernia lumbar? pues no en esta revisión de todo lo que he publicado o lo que había publicado hasta el 2011 sobre hernias lumbares por la paroscopia vemos que varios autores ya han utilizado diferentes días que es el TEP que es el TAP que es el IPOM han utilizado diferentes técnicas para reparar estas hernias lumbares es decir que no es que sea una técnica no vengo a presentarles una técnica novedosa simplemente vengo a presentarles la posibilidad de técnicas laparoscópicas completamente del TAP en nuestro caso en este tipo de hernias entonces este artículo es del doctor Moreno Gea es un artículo que es del 2007 y propone reparar las hernias lumbares clasificándolas en tres tipos el tipo A serían aquellas hernias lumbares pequeñas inferiores a 5 centímetros el tipo B serían aquellas hernias lumbares más grandes entre 5 y 15 centímetros y las tipo C serían aquellas grandes de más de 15 centímetros según esta clasificación las tipo A él las opera mediante el TAP las tipo B él utiliza un IPOM y las tipo C propone hacer una técnica abierta con doble maña estas son las fotografías tomadas de su publicación esta sería una hernia pequeña tipo A como el doctor reconoce en que se le hizo un TAP ¿de acuerdo? esta sería un tipo B que son unas hernias lumbares grandes en este caso él lo que hacía lo que hace es un IPOM ¿de acuerdo? fija la malla con puntos trasfaciales ¿vale? y intenta aproximar algo al defecto y si no puede dice que lo dejo así pero siempre utiliza puntos trasfaciales y si hace falta también pone TAKER significaciones en todos los casos traumáticas y por último las tipo C que él clasifica como mayores a 15 centímetros utiliza una técnica abierta con doble malla una malla subbley como ven en este dibujo de aquí al fondo y otra malla on lay y pone siempre dos mallas dicho esto este es verdad que es un artículo un poco más antiguo he revisado este otro artículo que es más reciente que es del año pasado el 2021 en este artículo un centro con experiencia en cirugía mínimamente inmersiva revisan todas las hernias laterales operadas ¿de acuerdo? es verdad que es una experiencia cortita porque concretamente solo introducen tres hernias L4 lumbares ¿de acuerdo? estas tres hernias son más menos grandes o tampoco son muy grandes ellos utilizan para hacer estas tres hernias el robot te acuerdas en robot tic-tac lumbares y dicen que las fijan o bien con mallas pro-grig autofijables o bien con pro-grig con pultos transfanciales y además en algunos casos también ponen tackers y lo más interesante pienso que es de este artículo a pesar de que tiene una experiencia corta con una serie muy cortita es que ellos proponen que incluso aquellas lumbares grandes entre 8 y 15 centímetros del diámetro transverso hacer un condicionamiento preoperatorio mediante toxina toxina botulónica y mediante pérdidas de peso y con eso si hay suficientemente experiencia y si se tiene el robot en el hospital evidentemente hacer o bien robot tic-tac o bien del tap esta es la situación del paciente que proponen en decúbito lateral y mediante 3 trocares 2 de 5 y 1 de 10 y estas son las imágenes de estos 3 casos que les he comentado del artículo dicho esto les comparto seguidamente un caso del hospital de acuerdo es un vídeo muy editado son solamente 2 minutos de acuerdo y un poco es para que vean como lo hacemos nosotros en el hospital esta es una hernia muy chiquitina hacía 4 por 2 centímetros es una lumbar izquierda el paciente lo colocamos en el side derecho tienes que seleccionar el vídeo como saliste para verlo del ah no se ve se está viendo la presentación dale compartir seleccionar el vídeo y lo veremos perdón ok en compartir pantalla seleccionas donde tienes el vídeo abierto y así lo podremos ver perfecto perdón ahora ahora perfecto decía que quería presentarles este vídeo que está muy editado está muy acelerado es una hernia lumbar pequeña de acuerdo es una hernia lumbar izquierda de 4 por 2 centímetros un W1L4 vale y esto es como lo hacemos o como tenemos una serie muy cortita de 5 casos de lumbares pequeñas tal y como la que presento en el vídeo y esto es como lo hacemos abrimos primero el peritoneo como cualquier tab de acuerdo disecamos muy muy bien el espacio preperitoneal y les quería comentar cómo lo hacemos porque realmente nosotros no utilizamos métodos de fijación traumática siempre intentamos que sea lo más traumático posible disecamos muy bien el espacio preperitoneal y luego al inserir la malla lo que hacemos es fijarla con los márgenes del defecto y una vez está bien fijada con estos puntos que no son transfaciales nunca que simplemente es fijarla para que no cedan más estos márgenes de la aponeurosis una vez la tenemos fijada con los puntos ponemos fijación traumática con cianofilato no utilizamos puntos transfaciales y tampoco utilizamos stackers porque pensamos que en este espacio si la disección es suficientemente amplia como describen de unos 6 centímetros por cada lado no haría falta poner fijaciones más traumáticas aquí como pueden ver acabamos de fijar la malla al defecto aponeurótico y en este último tramo lo que hacemos es fijarla de acuerdo con el cianofilato tal y como ha comentado el doctor Javier Rezmón Cruz que hacen ellos con el IT un poco el mecanismo es esto si haces una disección muy amplia nos da la sensación que no merece la pena hacer situaciones muy traumáticas que con algo menos invasivo y menos traumático pues quizás ya haya suficiente y esto es simplemente el cierre del peritonero como pueden ver y ya para terminar no pretendo hacer ninguna conclusión pero sí que les comparto unos comentarios sobre la hernia lumbar y la cirugía laparoscópica yo pienso que la reparación por TAP de la hernia lumbar parecería ser por lo que por lo que hay publicado en la literatura muchos años de TAP lumbar parecería ser una técnica segura desde luego el tamaño ideal para hacer un TAP lumbar sería de menos de 5 centímetros de tamaño transverso pero bien entre 8 y 15 centímetros parecería que también se puede plantear una técnica laparoscópica pero había que hacer acondicionamiento preparatorio mediante toxina botulénica perdida de peso ¿de acuerdo? yo pienso esto es una reflexión personal no sé si es verdad o no probablemente pienso que el TAP o el robotic TAP ¿de acuerdo? como mencionaba el artículo de antes se impondrá en el futuro en el hipón porque en principio es una técnica donde colocas en el espacio un espacio mayor desfrecado y dejas la malla mejor colocada el límite de diámetro transverso para la laparoscopia parecería ser los 15 centímetros a partir de 15 centímetros todas las revisiones que he hecho recomiendan hacer una técnica abierta y faltaría y esto es lo que les planteo faltaría por estudiar el papel de las aplicaciones autraumáticas en el TAP que de esto sí que hay poquita cosa muchas gracias perfecto muchas gracias nos has hecho creo que un un repaso y abierto la mente todos para lo que es el tratamiento de las hernias lumbares que están allí y las tenemos un poco como que oye como las vamos a tratar y bueno hay preguntas muy buenas para la discusión y te dejo ahora abierto para que nos presentes al siguiente ponente perfecto pues el siguiente ponente es el doctor Comas él es el responsable de la unidad de paleta abdominal compleja en el hospital San Juan de Espimo y Seisbroji llevan una serie muy larga de ventraciones operadas y nos viene a presentar cómo hacen ellos en el hospital la separación anterior de componentes cuando quieras yaoma buenas tardes a todos un placer estar aquí en Resis Cirugía voy a compartir la pantalla ¿se ve la pantalla? sí perfecto yo les voy a presentar la técnica que utilizamos en nuestro centro para la separación anterior de componentes la separación de anatomía no voy a hablar porque el doctor López Monclus nos ha ilustrado ampliamente sobre la anatomía la primera separación anterior de componentes se descubrió en el año 90 el doctor Oscar Ramírez y era una técnica anatómica básicamente prácticamente sin el uso de prótesis no voy a extenderme mucho por el tema porque hablaremos de otra técnica una modificación de estas pero básicamente el tipo 1 era simplemente una plastia de la vaina posterior del recto dejando el oblico externo indemne la tipo 2 añade a esto una relajación incisiones de relajación corta sobre el oblico externo el tipo 3 ya es una sección completa de la inserción del oblico externo y el tipo 4 es cuando no se consigue cerrar el defecto y se colocaba una malla biológica en ley para el cierre de la pared luego en el 2009 el doctor Carbonell y el doctor Bonafé con su equipo publicaron este artículo sobre una modificación de esta técnica con una gran prótesis y con unas nuevas inserciones musculares que nos pareció interesante desde el principio esta técnica está ampliamente explicada en este libro que os recomiendo a todos del doctor Carbonell y en donde indicamos la separación anterior de componentes sobre todo en defectos W3 de la EHS superior a 10 centímetros básicamente línea media las laterales yo creo que ahora mismo la indicación ya es más el TAR como se comentará posteriormente entiendo el hecho que el paciente tenga estomas creo que no contraindica la separación anterior ya que habitualmente vas más lateral que el estoma y luego grandes eventraciones con pérdida de derecho a domicilio con la prehabilitación adecuada y también en evisceraciones y yo creo que a nivel de urgentes es una técnica no de uso rutinario pero sí un recurso importante para las eventraciones de urgentes y las evisceraciones como todos los pacientes complejos hacemos una preparación rehabilitación que es ampliamente conocida a veces hay que colaborar con el cirujano plástico para plantear una dermolipectomía fisioterapia respiratoria posoperatoria y en todo momento la profilaxis antitrombótica y en algún caso neutra neumoperitoneo progresivo y toxina bautilínica sin extenderme más voy a explicar la técnica paso a paso habitualmente lo que vemos es en la línea media la exéresis con exéresis de la cicatriz previa ¿vale? disección disección perdón de todo el saco horneario una vez el saco está disecado procedemos a abrir cavidad abdominal hacemos lisis de adherencias nosotros habitualmente si son incisiones grandes hacemos lisis de todas las adherencias luego si hay que hacer algún procedimiento intraabdominal asociado pues se hace en este momento nosotros solemos hacer de rutina una pendicectomía para evitar males posteriores y en alguna ocasión si hay una coleritis asisintomática también una colegistectomía aparte de lo que requiera propiamente la técnica si hay que hacer una resistencia intestinal por alguna asa atrapada en el saco etcétera nos ha explicado yo pongo línea semilunar pero sabemos que es la falsa línea semilunar y aquí hay un truco muy bueno para identificar la línea semilunar a veces no se ve desde simplemente al tejido sucután entonces con esta maniobra que veis de atrapar todo el vientre del músculo recto nos marca muy bien el límite de la línea semilunar y una vez identificado y pinzado el recto con nuestra mano nos vamos centímetro centímetro y medio lateral a esto para seccionar el óblico externo una vez tenemos sección a los dos óblicos externos como veis aquí en la foto se ve la línea de sección y la línea donde queda la implantación del óblico externo veis que es bilateral si con esto conseguimos un cierre de línea media sin tensión realizamos el cierre nosotros hacemos un pdo del cero con la regla de 4-1 de Jenkins lo que sería de Mobyte pero con una sutura más amplia y de aquí no hay problema este artículo os lo he puesto porque me parece interesante para técnicas posteriores lo que hace es un estudio en cadáveres para saber la cantidad o los centímetros que ganamos con las diferentes técnicas aquí compara Ribes con el TAR y con la separación anterior de componentes tanto en la vaina anterior del recto como en la vaina posterior veis que si miramos la vaina anterior del recto la técnica que gana más centímetros es la separación anterior de componentes que es esta línea que veis aquí evidentemente si miramos la vaina posterior el TAR gana por goleada porque libera toda la fascia posterior y se mete en un espacio properitorial pongo esto también para que veáis que no puedes ganar la misma cantidad de centímetros en la parte superior que en la parte umbilical que en la parte inferior entonces si una vez liberado el único externo no vemos que consigamos un cierre o que tengamos un cierre de tensión es cuando vamos al nivel 2 de esta técnica que el nivel 2 de esta técnica básicamente es como hacer un Ribes o sea es una incisión en la vaina posterior del recto bilateral acceder al espacio retromuscular que nos ha explicado el compañero y una vez esto con esto ganamos unos centímetros más con esto comprobamos que nos llegue si nos llega cerramos la vaina posterior del recto y colocamos una malla retromuscular tipo la técnica de Ribes y posteriormente una vez esto cerramos la vaina anterior y una vez hecho esto completamos lo que sería el nivel 1 que es colocar la prótesis amplia que coloca la técnica del doctor Carbonell que es una prótesis de polipropileno de 30 de 50 por 50 a mayor de veces a veces algunos 30 por 50 lo que necesite y esto si os fijáis lo que hacemos es seccionando el oblicuo disecar todo el espacio entre el oblicuo externo y el oblicuo interno que es un espacio prácticamente avascular un espacio que puede llegar hasta la espina y el cánter superior a todo el nivel y nos queda un espacio importante y la prótesis la colocamos como veis a modo de esta fotografía por detrás de este flap de este colgajo del oblicuo externo nosotros en este caso la fijamos con tackers porque le vas a un espacio muy profundo y es fácil de hacerlo con los tackers pero los fijamos de dentro a fuera o sea los fijamos hacia el vientre del oblicuo externo y una parte importante de esta técnica también es la reconstrucción biomecánica de la pared o sea una vez colocada la prótesis se hace una reinserción bilateral del oblicuo externo la técnica original lo hacía con una continua nosotros nos gusta más hacerlo con puntos sueltos pero veis como queda en la foto es la línea de sección en el borde lateral del recto la prótesis que se intuye aquí que está metida por detrás del oblicuo externo y la reinserción de nuevo del oblicuo externo a esta prótesis y incluyendo probablemente fibras del oblicuo interno una vez esto si requiere dermolipectomía exéresis de saco lo que sea necesario pues lo hacemos siempre dejamos los drenajes aspirativos habitualmente los dejamos por detrás del colgajo del plap del oblicuo externo y hacia el pubis hacia la zona más de clive nosotros solemos utilizar cola de fibrina subcutánea en aerosol para evitar la formación de seromas y cerramos el subcutáneo habitual con hilo absorbible y cerramos la piel con puntos sueltos de polipropileno nos gustan más que las grapas porque pensamos que se toleran mejor los puedes tener más días son menos traumáticos creemos y la piel es una piel que sufre con lo cual también solemos dejar de los últimos años también una terapia de presión negativa de forma profiláctica el pico como veis aquí en la foto entonces todo esto las fotos hasta ahora muy bonitas y todo pero también hay complicaciones de esta técnica y la principal crítica y la principal complicación aparte de las complicaciones de la misma cirugía abdominal son los problemas de desvascularización al disecar el subcutáneo la necrosis cutánea en este artículo reciente donde se revisan todos los pacientes de la serie EBEREC que son 1500 pacientes se revisan tanto anteriores como separaciones anteriores como posteriores veis que el tanto por ciento de necrosis cutánea es del 4,4% que no es desdenable pero no es un porcentaje muy grande evidentemente hay necrosis y necrosis una cosa es esta que veis aquí pequeñita que esto probablemente no requerirá más tratamiento que control luego esta más extensa en la cual ya colocamos terapia de presión negativa y luego hay casos extremos como puede ser esto que requiere ya terapia de presión negativa amplia y curas pero la gran mayoría de necrosis cutáneas se pueden tratar de forma ambulatoria y con terapia de presión negativa y no quiero extenderme mucho más porque no sé si estoy fuera de tiempo muchas gracias por vuestro tenencia Muchas gracias Jaume siempre es un placer escuchar desde una persona con tanta experiencia la verdad es que tenéis un registro muy bien valorable y gracias por habernos dado tu visión y ya por último el último componente es el doctor Rafael Villalobos que es el responsable de paleta abdominal y cirugía mayor ambulatorio del hospital universitario Anao de Vilanova de Lleida y hoy nos hablará del TAR adelante Rafael cuando quieras hola muy buenas tardes a todos espero que estéis aprendiendo tanto como como yo porque realmente siempre es bueno nunca se deja de aprender en este en cirugía de la paleta abdominal siempre encontramos cosas nuevas yo les voy a hablar sobre la separación posterior de componentes tipo TAR la técnica quirúrgica vale la primera vez que uno escucha de par no puedes sentirte como si estuvieras mirando hacia como este como esta figura lo que es importante es darte cuenta de que no estás frente a una técnica que va a ser sencilla y que lo puedes ver en YouTube y etcétera porque puedes quedarte en esta posición y puedes tener un problema por lo tanto hay que tener los conceptos claros voy a pasarme esto porque creo que la parte más importante va a ser la técnica en sí quien lo describió en el año 2012 y después en el 2016 hizo una una descripción mucho más metódica de todo lo que es la separación posterior de componentes tipo TAR que no lo he dicho antes pero lo habéis leído transversal dominus muscle release esto es lo que permite la prolongación hacia la línea media de lo que es la pared posterior es un estudio en cadáveres hay que tenerlo en cuenta y es lo que comentaba antes el doctor Comas de las diferentes en una gráfica muy bonita que puso de las gráficas de diferentes prolongaciones que se podría dar pues las indicaciones la técnica más importante dentro de cualquier cirugía es si lo indicamos bien vale la técnica TAR surgió como una opción para hernias de la línea media grandes vale para poder cerrar este defecto tanto en su pared posterior e intentarlo obviamente en la pared anterior por lo tanto pues las indicaciones sobre todo las veremos en hernias que son verdaderamente complejas en que hemos utilizado neumoperitoneo en que hemos utilizado toxina botulínica en muchos casos también nos permite realizarlo cuando tenemos pacientes con esta clase de complejidad fístulas entero atmosféricas asociado aquí a una colostomía previa que bueno esta separación nos permite poder dar una disección muy amplia de todo y tener un resultado final que es aceptable y la mayoría de veces es bueno otra cosa importante que deberíamos saber es que hay que preparar bien al paciente antes de hacer este tipo de técnica cuando estamos frente a un paciente muy complejo como les pongo aquí hay varios ítems que debemos tener en cuenta para entrar a realizar esta técnica previamente en quirófano entonces les voy a hablar un poco el paso a paso como lo hacemos nosotros que lo venimos haciendo hace unos años la cirugía aquí les hablo de la cirugía abierta porque si me da tiempo les pongo un vídeo pequeño de la cirugía laparoscópica hacemos una laparotomía amplia cuando empecemos a hacer una laparotomía amplia después ya iréis disminuyendo el tamaño hay que disecar los sacos o el saco sin abrirlo hasta la zona donde limitemos el defecto y luego ya lo abrimos nosotros antes abríamos por el medio pero después lo comenzamos a hacer de forma lateral porque si lo hacemos de forma lateral todo este lado de aquí si es viable nos puede favorecer para ya no hacer untar de este lado de aquí y solamente del lado contralateral y esto minimiza y disminuye el tratamiento o la disección en el paciente el siguiente punto es la adhesiolisis hay que hacer una liberación de adherencias muy muy minuciosa porque muchas veces nos encontramos con mucho intestino metido dentro del saco y hay que tener mucho cuidado cuando ya hemos expuesto el defecto una forma que nosotros hacemos para la disección retrorectal es decir para empezar esta técnica que es el RIVES en sí es identificar a medio centímetro del borde del defecto hacer una pequeña incisión y con el mismo dedo hacer una disección Roma como veis aquí con mi dedo índice colocando el hueso de mi dedo índice hacia arriba y con el eléctrico ir avanzando y es una forma muy rápida y segura de poder realizar la sección de este lado lo mismo con el para el otro lado hacia abajo con el índice de la otra mano y hacemos lo mismo una vez que hemos hecho esto ponemos una gasa grande junto con el borde de lo que acabamos de disecar como vemos aquí y ponemos diferentes tipos pinza Kelly ¿por qué? porque muchas veces cuando no hacemos esto algunas veces pues sale el intestino el epiplo etcétera y nos y nos confunde una vez que tenemos esta imagen esta foto así del paciente pues con unos tipo unas pinzas tipo coger o unos retractores nos permite tener este ángulo dihedro que nos permitirá avanzar poco a poco hasta llegar a la que a la línea lateral o lo que sería el ángulo del tanto de la lámina anterior como posterior del orden ¿vale? entonces seguimos siempre buscando que la parte de abajo sea de color blanco y todo lo de arriba sea o el músculo o grasa porque por ahí encontraremos pegado a esta grasa los vasos epigástricos que como sabéis pues irrigan en su mayoría al músculo recto y hay que conservarlos ¿vale? una vez que hemos hecho esto seguimos avanzando en la disección y luego nos vamos a como les he explicado antes a la línea arqueada es decir la parte ya inferior esto sería la parte de las piernas del paciente la parte de la cabeza aquí está como dibujado lo que sería la línea arqueada veis la diferencia de lo que es la lámina posterior y aquí solamente fascia y vamos a empezar la disección a partir de aquí la descripción inicial fue a partir de la zona superior por días identificar el músculo transverso como sabéis el músculo transverso hace una dirección de abajo hacia arriba hacia medial y por lo tanto Novitsky al ver esa posibilidad abría la fascia transversal y se identifica la fascia la lámina posterior identificaba el transverso seguía atravesando el transverso hasta identificar su fascia y por ahí ya cortaba pero a nosotros nunca nos ha gustado ir por el músculo transverso y la publicación pues del doctor Miguel Ángel García Ureña del posterior rector y release nos permitió también afianzar que esta forma de liberar el transverso en nuestra forma de ver es la mejor y siempre como nosotros hemos hecho muchas hernias vía preperitoneal conocíamos esta zona siempre nos gustó entrar desde abajo por lo tanto según la descripción del TAR que va de abajo hacia arriba es el TAR empezamos justo a identificar la línea arqueada identificamos la línea arqueada luego de haber disecado un poco el RETSIUS y también el BOGROS de ese lado esta es la imagen cuando ya vamos cuando vamos disecando todo que tenemos que ver fijaros aquí cómo está el peritoneo prácticamente en su parte media alta cuando no hay esa grasa del tridente que el doctor López Montpelluz hablaba antes esto sería la inserción del músculo transverso aquí es su zona donde se insertaba y todo lo que hemos ganado aquí está el músculo recto cuando vamos avanzando estos serían los pies del paciente y la cabeza y aquí estamos entrando por el BOGROS cuando vamos avanzando con nuestro dedo índice podemos proteger lo que sería el peritoneo y nos encontramos con esta estructura que muchas veces no es tan amplia pero en este caso pues debe medir unos 2 centímetros y nos va a permitir cortar a partir de aquí o incidir por aquí e irnos hacia arriba liberando este espacio que sería preperitoneal hay que tener en cuenta que en esta zona donde hay mucha grasa preperitoneal nos permite hacer una disección preperitoneal no prefacial que es una disección mucho menos cruenta que la prefacial fijaros aquí mi dedo índice está protegiendo lo que sería el peritoneo y tengo todo este plano perdón tengo todo este plano para poder avanzar y una vez hecho esto empieza lo que verdaderamente es el release ¿no? porque con una torunda o con un con una maniobra con los dedos también pero de forma muy cuidadosa podemos ir liberando este músculo transverso como veis aquí ¿vale? aquí hay una esta es una liberación en este caso cuando para proteger la zona inferior tendríamos que poner no los dedos aquí sino una con una gaza grande y poner encima la mano para distribuir bien la presión y no abrir orificios en esta zona ¿vale? entonces vamos avanzando vamos avanzando todo lo que podamos hasta ver que nuestra pared posterior llega hasta la línea media con soltura con una laxitud que nos permita unirla con el otro lado hacemos lo mismo en el otro lado este es el mismo la separación del transverso aquí y aquí está su zona de inserción fijaros todo lo que hemos ganado esto sería la cabeza del paciente y esto los pies estamos ya en el otro lado y hay dos puntos importantes que tenemos que considerar cuando hemos hecho ambos lados nos encontramos después con la parte superior y después con la parte inferior la parte superior el punto de referencia cuando vayamos subiendo será el sifoides porque a partir de ahí tenemos que mantener su grasa retro sifoidea y también la grasa esta que sea que es bueno lo que es el triángulo de concio o la grasa romboidal como hace poco se ha descrito en el artículo que habla del doctor López Monclús que por cierto os recomiendo es un muy buen artículo le hacemos una disección y tenemos que tener cuidado de los vasos laterales que hay detrás del sifoidea una vez que hemos avanzado en esta disección nos vamos a encontrar con el tendón central del diafragma y cuando veamos que aquí podemos unir estos dos puntos habremos llegado si es que no es necesario más solapamiento habremos llegado a nuestro punto final pero si el defecto es muy alto tendríamos que seguir avanzando por este plano y tener en cuenta que por aquí se decusa el músculo transverso con el diafragma y hay que tener cuidado en que tenemos que ir hacia abajo y no seguir en ese mismo camino porque podríamos entrar al mediastino en la zona inferior es mucho más sencillo porque nos encontramos con un tabique graso que los que hacen teping guinal pues esto lo conocen muy bien cuando hacen los dos lados es muy fácil de disecar tenemos el espacio de retzius aquí bogros en los dos lados encontramos los ligamentos pectíneos o de cúper y vamos disecando vamos disecando hasta que nos encontramos con todo este espacio y el hueso pectíneo una vez hecho esto tenemos que hacer la reconstrucción de la pared posterior algunas veces nos quedan pequeños orificios y aquí por ejemplo una sutura que hemos hecho que es de forma transversal respecto al paciente no toda la sutura será vertical ese es un dato importante que deberías tener en cuenta la sutura de la pared posterior en la mayoría de los casos tiene que seguir como te lo presenta el tejido porque esa es la forma en que será todo menos tenso y con una sutura fina de tres ceros pero algunas veces porque el tejido es más grueso podemos usar dos ceros y es así como queda en este caso queda una sutura vertical con algunos puntos de reparación y tenemos un espacio amplio donde podemos poner una malla que tiene que ser colocarse de una manera que se quede pues bien dentro del área que hemos disecado es importante y nosotros siempre lo hacemos fijar la malla si hemos hecho una disección muy amplia fijar la malla en los ligamentos rectíneos y algunas veces también arriba lo fijamos en el tendón central y el cierre anterior obviamente tiene que ir ser progresivo usualmente lo hacemos de abajo hacia arriba que la tensión en todo el abdomen siempre es menor desde abajo hacia arriba y si empezamos con menos tensión pues iremos disminuyendo la tensión hasta cerrar el defecto en ocasiones no se cierra el defecto y lo que nosotros hacemos es poner una segunda malla ajustada a este defecto y en la mayoría de casos también ponemos un drenaje aspirativo tipo blei de aspiración muy bajita en esta zona que lo dejamos el tiempo necesario hasta que sea corto o bajo el débito quiero mostrarles porque no me va a dar tiempo este pequeño vídeo que lo primero que tenemos que hacer es la disección de las adherencias así que hay que tener cuidado de no dañar el peritoneo aquí se ve muy bien como empezamos en el borde del recto este sería el lado izquierdo empezamos a hacer la disección seguimos realizando la disección hacia la parte superior vemos el transverso muy bien aquí y empezamos a hacer lo que sería el river en abierto la paroscopia también es esto esto le llamamos lo mismo hacemos una disección siempre dejando la grasa hacia arriba porque pasan los vasos epigástricos una vez que hemos hecho esto todo en longitud nos encontramos con él con la línea arqueada y este será el punto a medio centímetro de esta unión empezamos a realizar la incisión que es una incisión que realmente cuando la empiezas a hacer ves que el plano se abre muy bien porque tenemos esta grasa del tridente esta grasa que nos va a permitir ir por el espacio preperitoneal y no prefacial pero cuando ya llegamos un poco más hacia arriba tenemos que buscar el espacio prefacial como lo estamos viendo aquí fijaros que aquí siempre vamos a la inserción del transverso nunca buscamos cortar el transverso y aquí estamos haciendo una disección prefacial porque es una zona débil hacemos lo mismo en el otro lado quiero mostrarles cómo al final cuando cerramos las dos hojas posteriores es un cierre sin tensión y eso es lo que hay que buscar y los pequeños edificios también cerrarlos seguidamente pues hacemos la sutura que esto ya lo conocéis la sutura de la pared anterior medimos y lo importante aquí es poner una malla que encaje en el área que hemos disecado porque nosotros no ponemos ningún tipo de fijación en este caso es curioso porque en abierta fijamos a los ligamentos pectíneos y el tendón central pero en la paroscopia con robot no nos fijamos es una cosa que también a veces me pongo a pensar y lo que hacemos siempre también es dejar un drenaje no está de más dejar un drenaje lo tenemos 24 horas y ya está y eso es todo lo que quería compartir con vosotros muchas gracias Rafa siempre es maravilloso ver estas disecciones robóticas no estás mucha envidia la verdad es que está muy bien se ve muy bien el espacio del TAR y es muy didáctico la verdad quería para acabar un poquito el panel los sistemas han hecho unas preguntas así muy rápido para el doctor Javier López Monclus nos han preguntado cuál es el límite del ITEP ¿hasta cuánto entras pacientes por el ITEP o los pacientes también ¿tienes algún límite de tamaño de herniario? hombre en mis manos yo lo dejo en 7-8 centímetros habitualmente de transverso pero luego vamos es que depende de si tiene mucho defecto cutáneo o sea un defecto pequeño con un exceso de saco redundante pues igual merece más la pena hacerlo abierto y no hacerle un ETEP pero un poco bueno me marco un pelín el límite en 7-8 centímetros perfecto y otra pregunta que también se ha cuestionado ¿por qué escogiste ETEP en lugar de hacer una intraperitoneal y luego disecar preperitoneal un TAR como un TAR ¿cómo? ¿por qué escogiste la técnica preperitoneal en lugar de intraabdominal y luego acceder a preperitoneal TAP versus TEP pues porque era una pesadilla yo este 2017 me tiré una racha intentando hacer el ribes abierto TAP y es que era horrible luego manejarlo a posteriori era imposible cerrarlo imposible luego ya había vellido a los grupos de minas de Río Tinto a Juan Magrau que entraban laterales en la vaina y ya iban de lateral a medial pero intentando ir a pelotap línea media yo me tiré un año largo sufriendo por eso apareció el ETEP y fue como leches eso estaba ahí como no haberlo pensado y al resto de ponentes abro la discusión ¿qué preferís TAP o TEP? así en general doctor ¿está claro? vamos a utilizar a César para el TEP porque sé que es un defensor del TEP todavía no lo he visto convertir ninguno y mira que lleva años haciéndolo ¿cuál es tu opinión César? está claro al final es la misma cirugía tampoco no hay que ponerse muy radical en esto estamos reparando la misma hernia desde el mismo abordaje y bueno pues tendrá sus pequeñas ventajas una cosa respecto a la otra yo bueno quizás empezamos con el TEP creo que si no hace falta entrar dentro de cavidad pues casi que mejor pero tampoco te puedes poner muy honesto siempre intento defenderlo porque es lo que hago yo no voy a hacer otra cosa y lo que yo siempre digo que cirugía mínimamente invasiva no solamente es la piel sino que también lo de dentro y si hay alguna parte que no te hace falta disecar ni dañar pues mejor que mejor y aparte de todo lo que recogen las guías con sus pequeñas ventajas de una y de la otra y la gran desventaja del TEP que os he dicho antes que es esa bueno que cambias tu estado natural que es el abdomen y tienes que volver a aprender y eso alarga un poquito la curva de aprendizaje pero una vez superada creo que es la cirugía más rápida para hacer una hernia tú haces una hernia por TEP la hernia más fácil del mundo por TEP y por TAP pues siempre es una manera más rápida el TEP porque te ahorras pasos Perfecto y otra pregunta que tengo para el doctor Comas del doctor Díalobos es por qué escogieron la vía posterior o la vía anterior por algún motivo porque es lo que se hacía en el hospital o cómo defenderías vuestras técnicas Bueno yo empecé con la técnica la separación anterior de componentes lo empecé haciendo desde residente lo aprendí en el Vallebrón y lo seguí haciendo durante años de hecho algunas veces he estado presente en algunos cursos con la separación anterior de componentes porque es una técnica que siempre me ha gustado lo que pasa es que al descubrir la separación posterior de componentes para mí fue una novedad que al inicio pues cuando empecé a hacerlo pues me asombró lo que podíamos disecar y hasta dónde podíamos llegar y lo que verdaderamente se lograba con adentraciones muy grandes yo tengo un dato muy característico de todos los años que he ido haciendo este tipo de adentraciones que cuando empecé a hacer separación anterior de componentes yo alguna vez daba charlas sobre infección de herida operatoria con terapia de presión negativa ¿por qué? porque tenía casos tenía casos y una vez en una sociedad catalana y hablar porque tenía casos cuando he empezado con el TAR llevo años que no tengo pues tendré alguno u otro que tengo de infección de herida operatoria o de necrosis o de entonces no quiere decir que sea mala yo creo que hay técnicas dentro de la separación anterior de componentes de preservación de los vasos parombilicales etcétera o la endoscópica previa yo creo que es un mundo que no se debería dejar y al que lo explote estaría muy bien pero según mis resultados yo me quedé con la separación posterior de componentes y no me he movido de ahí y es por eso pasé por las dos etapas pero me he quedado ahí me he quedado ahí ¿y el doctor Comas? perfecto la técnica que me enseñaron mi mentor el doctor Robres que se formó con el doctor Carbonell y me parece una técnica inicialmente genial porque no la conocía y era como de repente un abdomen que parecía inabordable y que no se podía cerrar de repente podías cerrar y era como ostras ¿no? así que es verdad que cuando apareció la TAR evidentemente tiene ventajas respecto a esto y inconvenientes yo pienso que hay que tener todas las técnicas en el en el tintero ¿no? y aplicarlas un poquito en las circunstancias una ventaja importante de la anterior es por ejemplo el porcentaje de cierre de la línea media suele ser más alto de la línea de la vaina anterior ¿no? y eso igual le ayuda a tener una reconstrucción más importante así que es verdad que como contraposición está el problema los problemas cutáneos ¿no? que sí que es verdad que habitualmente son tratables de forma conservadora y sin tener que hacer más pues es un tema así que es verdad que existen las separaciones con preservación de los periumbilicales la separación endoscópica la desventaja que veo de estas es que la prótesis no es tan amplia y no cubre tanta cantidad como la como la técnica abierta clásica entre comillas ¿no? porque se limita a la zona central ahora yo ahora mismo hago tanto una como la otra así que es verdad lo que estoy aumentando mucho es el ribes antes casos que hacía con separación anterior estoy haciendo un ribes y me llega me llega porque el ribes también ayuda a la próxima reina media y el ribes es estupendo la malla retromuscular evidentemente es estupenda entonces utilizo los tres así que es verdad que el número de sacs que voy haciendo cada vez es menor y a veces sí que las utilizo en cirugía de urgencias hay ceraciones cosas que no puedes cerrar y que es una técnica relativamente rápida fácil que dejas una malla fuera del alcance del intestino y después si es tolerancia siempre tienes el recurso de hacerle después una separación posterior ¿no? dejas más planos vírgenes ¿no? y eso es una ventaja ¿cuál es el límite que pincha es el botox preparatorio? los defectos ¿te refieres? sí ¿a partir de qué defecto? los dos últimamente a partir de 8 ¿es cierto? yo de momento el botox no he conseguido introducirlo en mi hospital sinceramente es una cosa con la farmacia después llegó la pandemia y sinceramente de momento no he conseguido introducirlo o sea el neumoperitoneo sin neumoperitoneo hemos hecho como 30 sin botox pero el botox no hemos empezado todavía lo decía por eso que decías que a veces había ribes que antes no te llegaban y que es verdad que con el botox hay algún ribes que te puedes ahorrar la posterior por eso el grupo de bueno Lledó que es el que tiene experiencia en esta técnica lo comenta que desde la introducción del botox lo que antes era una separación masac una separación anterior se convertía en un ribes pero yo sin el botox también he notado eso porque inicialmente pensas el ribes pues simplemente sabéis la vaina pero esto desmonta un poquito la anatomía de la pared y también ganas unos centímetros y no te digo que el ribes en una separación de 15 centímetros desde luego que no ribes solo pero en unas separaciones limítrofes de estas de 7-8 que para que antes hacías una sac ahora con un ribes llega bien y por eso hemos cambiado también parte de la indicación Muy bien pues no sé si tenéis alguna pregunta más yo creo que no se ha quedado ninguna pregunta en el tintero de todo lo que nos han dicho los asistentes alguna más que tenéis no es para mí si me preguntan si el tap también la utilizamos para el spiegel pues sí evidentemente es un muy buen recurso para el spiegel utilizar el tap porque es prácticamente la misma medida de exceso del tap inguinal de acuerdo y fijamos también la malla y sigamos un poquito más para arriba y para abajo y fijamos la malla abajo en el cooper con lo cual yo creo que es una muy buena técnica el tap para las semillas de spiegel hay otra pregunta que hacen del tar si dejáis drenajes para el tar preguntan bueno como le he comentado sí siempre siempre dejamos cuando hacemos un tar no al día siguiente puede haber 30 y lo sacamos o puede haber 200 y lo mantenemos un poco como no como no fijamos muchas veces bueno ahora que hacemos un poco también el robot no fijamos la malla si hay un hematoma pues puede girarse la malla un poco puede lo que hacemos es evitar que se forme un espacio real lo que hemos disecado y con toda la presión que hay pues ese espacio se quede en virtual y también con la ayuda de un drenaje aspirativo lo permitiríamos también obviamente nos permitiría ver si el paciente pues no tiene un sangrado importante y con la clínica pero siempre lo dejamos no está de más en mi opinión yo creo que no no vine de poner un drenaje menos un día o dos otra pregunta es si tenéis algún límite de IMC no dejáis de operar las ventilaciones yo a ver en obesos grado 1 no veo diferencia respecto a los de sobrepeso en la serie que tenemos conjunta Coslada Puerta Hierro y Ramón y Cajal que son más de 500 pacientes con contar a partir de grado 2 yo creo es una lástima gastar esa bala desde luego grado 3 hay que evitarlo y no hay que operarlo grado 2 si no hay otra opción y no va a perder peso yo a veces le digo mira lo que menos te va a complicar es un IPOM aunque es muy probable que te recidive y es de los pocos casos donde a veces me planteo el IPOM y en pacientes esto es otro tema que daría para mucho en pacientes candidatos a bariátrica ¿cuándo operáis las eventraciones? esto daría para mucho y así rápido al año de la bariátrica entre 6 meses y un año después de la bariátrica cuando ha alcanzado su basal que algunos pacientes vuelvan a subir o sea que también es complicado pero bueno cuando encuentras su basal y el paciente tiene síntomas y tiene la dentración pues se opera también es cierto que para meter un poco aquí el dedo en la herida hay pacientes obesos que te están viniendo cada dos por tres urgencias y al final pues acabas haciéndole un IPOM así una cirugía un poco de escate ¿por qué? porque es que no no puedes no puedes hacer más alguna vez hemos entrado también de forma conjunta con los cirujanos bariátricos unas tres o cuatro veces ha rentado no mucho porque tampoco es una indicación pero el paciente es sintomático sintomático se opera y tiene la dentración fuera del sitio donde van a operar y hacemos también por la paroscopia le hacemos un un IPOM plus otra pregunta que hacen los asistentes para una eventración M3 que vais a hacer un RIVES RIVES solo o RIVES estopa es decir ¿progresáis hasta abajo del todo o no? yo sí yo considero la línea alba la considero una estructura única lo que no hago es el overlap o sea llego a la estructura ósea de arriba abajo siempre si foides a pubis M3 para abajo sobrepaso y hago estopa y me meto retropúbico y M2 para arriba me meto subdiafragmático ¿vale? o sea que no en una M1 no hago disección retropúbica pero sí llego a la sínfisis púbica da igual dependería del W ¿no? de si es un 2 o un 3 claro porque si si tienes un 1 bueno de 5 centímetros o de 8 o de 10 igual sí que igual ampliarías más ¿no? alrededor de todo o sea por encima de 5 ampliarías más algo así yo depende depende del diámetro porque si realmente es un diámetro que ya yo tengo el 8 no sé por qué ahí metido y por eso es que hacemos toxina entonces a partir de 8 pues yo sí daría una disección amplia menos menos centímetros si veo que hay un salapamiento adecuado ya no llego tan abajo ni tan arriba ¿no? mantengo un poco virgen esa zona por si me recibía ahí sí ya tengo que meterle una malla pero de arriba yo tengo que hacer ahora un poco el papel de que me cuesta mucho cerrar esta sesión porque estamos pues como dicen en el punto más álgido la discusión es amplia más debemos montar otra sesión solo para la discusión no me queda más que agradecerles a todos y cada uno porque hemos montado yo le doy las gracias de verdad a todos porque la verdad es que lo han hecho genial el equipo hemos montado partiendo de la anatomía conociendo cómo es la pared abdominal y luego cómo funcionan cada una de las técnicas ¿no? esto es lo que queríamos transmitir y creo que lo hemos logrado todo esto es gracias a ustedes bueno me queda ahora darle el paso a Carlos para que también nos hable de los que vienen y también darle las gracias a todos de nuestra parte sí yo me sumo a las gracias ha estado genial hemos aprendido mucho gracias a todos los panelistas a la moderación a la organización y nada nos vemos dentro de un mes en otra sesión de Resi Cirugía en la que cambiaremos un poco el tercio y hablaremos de los cirujanos hablaremos de cosas médicas que algo también podemos saber y veremos las complicaciones médicas que pasan en la planta de cirugía si lo que tenemos que hacer es coger el busque y llamar a los compañeros de medicina o algo podemos empezar a hacer nosotros como cirujanos así que esto dentro de un mes el 26 de mayo os esperamos en otra tarde de Resi Cirugía y ahora en menos de media hora en el aula virtual de la AES pues se hablará sobre diferentes escenarios en la enfermedad de Crohn ideal que seguramente también estará muy interesante estáis invitados a participar y la próxima semana la sección de patología mamaria en esta misma aula virtual de la AES se hablará de lesiones de riesgo en la patología mamaria que es lo que se debe hacer pues nada yo sin más gracias otra vez a todos los que os habéis conectado hoy gracias a los panelistas y nada a seguir disfrutando de la tarde muchas gracias a todos buenas tardes a todos adiós 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 adiós